Bienvenida, Magistrada Norma Lucía Piña Hernández. Siempre diré que es un honor estar en las ternas. Quisiera yo hacerle dos preguntas que espero me responda. En el tema de candidaturas independientes, está siendo objeto de discusión en varios foros. La Suprema Corte de Justicia se pronunció al respecto sobre varias aristas y es un tema que seguirá estando en la agenda nacional. La Suprema Corte tiene a su alcance la posibilidad de pronunciarse a través de diversas formas. Desde nuestra óptica, las candidaturas independientes llegaron para quedarse. Posibilitan que haya más y nuevas formas de participación política y son una expresión democrática en nuestro país. Desde su perspectiva, ¿cómo han actuado algunos congresos locales en relación a estas candidaturas? Si son válidos los candados que han puesto en las legislaciones locales, como por ejemplo elevar los porcentajes requeridos, ¿y las legislaturas locales gozan de esa libertad configurativa y están por encima de la ley general? La segunda pregunta sería, el artículo primero constitucional incluyó a partir del 2011 a los derechos humanos como un cambio de paradigma en nuestra legislación. De la lectura al primero constitucional, no se advierte que las empresas sean titulares de derechos humanos. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos considera que la Convención Americana sólo protege los derechos humanos de las personas. Sin embargo, hay dos posiciones doctrinarias contradictorias. La primera, que sostiene que los derechos humanos pertenecen exclusivamente a los seres humanos y por supuesto reconoce personalidad jurídica, determinadas figuras jurídicas. Sin embargo, ello no tiene rango de derechos humanos. La otra, afirma que las personas morales o empresas son aludidas para ser tuteladas por los derechos humanos. Yo le pregunto, ¿qué opinión tiene usted sobre la contradicción de tesis 360 diagonal 2013 que determinó que la Reforma Constitucional sobre Derechos Humanos protege a todas las personas y homologa a las personas físicas con las personas morales o empresas? Por su respuesta, gracias. Gracias, señora Padierna. Tiene el uso de la voz la compareciente para la respuesta. Gracias. Muchas gracias, senadora. Ahora, trataré de fijar mi posición. En particular, yo considero que no es factible que se estén determinando si lo que se está legislando a través de los candados es para evitar las candidaturas independientes. No estaría de acuerdo con el establecimiento de ese tipo de candados. Ahora, para ver la regularidad constitucional tendría que ser motivo de una acción o de un juicio de amparo, como fue el de cuando fue que dio lugar a la determinación de la Corte Interamericana en relación al caso de Castañeda. Tendría que verse esa cuestión. En cuanto a si las personas morales tienen derechos humanos, esta cuestión se derivó y hago referencia a cómo surgió esta cuestión. El juicio se estableció que el juicio de amparo protegía derechos humanos. En este sentido, un tribunal colegiado dijo que como las personas morales no tenían derechos humanos, entonces no podían promover amparo. Esa fue la razón de esa contradicción. Desde un punto de vista académico, es muy difícil aceptar que las personas morales tengan derechos humanos como tal. Sin embargo, se hizo efectivo con una interpretación integral y se hizo efectivo en función de que, por ejemplo, en derecho administrativo casi todos los amparos directos son promovidos por personas morales y el criterio del tribunal colegiado era sobreseer los juicios y con eso había un retroceso en relación a la promoción de juicio de garantías. Concretamente, se estableció que las personas morales pueden ser analizadas en función de los miembros que la consignan y también hay un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a cuestiones fiscales, por ejemplo, que sí pueden ser los representantes o la persona tiene que tener los derechos en cuanto al 14, el 16, de las visitas domiciliarias, etcétera. Pero esta contradicción como tal pasó a ser una cuestión de conocimiento con efectos del juicio de garantías, del juicio de amparo, perdón, más allá de cuestiones académicas en función de que en un sentido formal como el juicio de amparo no protege derechos humanos, entonces las personas jurídicas o morales no tenían derecho a ejercitar la acción de amparo. Entonces, por eso se compaginó para que se estableciera que sí podían promover el juicio de amparo. Gracias. Senador Padilla, no nos tuviera algún comentario.